Estamos terminando el año 2020, el famoso año 2020. Todos decimos que nos enseñó una cantidad de cosas. Creo que este es el momento de aplicar lo que hemos aprendido y que el 2021 sea un año de muchísima fuerza, de recuperar el tiempo perdido, que nuestros atletas, entrenadores y dirigentes le pongan el doble de esfuerzo para que el año 2020 no haya pasado nomás, sino que todo ese aprendizaje sirva para construir grandes deportistas y que sigamos haciendo ídolos, que es lo que nuestro país necesita. Yo creo que el deporte es la mayor manifestación de nacionalismo que podemos tener. Entonces busquemos todos también de levantar nuestro querido Paraguay a través del deporte. Muy feliz año nuevo, que el 2021 nos dé muchísima salud y muchísima paz familiar. Gracias.